¿Qué haces cuando necesitas pequeñas cantidades de dinero para imprevistos, pagos inesperados o para un capricho? ¿Alguna vez has pensado en un micropréstamo como solución? Los micropréstamos son pequeñas cantidades de dinero, entre 50 y 800 euros, a devolver en un corto periodo de tiempo, 30 días, y cuya solicitud se hace online en pocos minutos. Vibus.es ofrece los micropréstamos más rápidos y cómodos del mercado, ya que están disponibles para ti en cualquier momento y en cualquier lugar a través de tu ordenador o teléfono móvil. En tan solo tres sencillos pasos podrás realizar tu solicitud y en 15 minutos transferiremos el dinero a tu cuenta bancaria. En primer lugar, entra en www.vibus.es, elige la cantidad que necesitas y el plazo de devolución. Cuando acabes, haz clic en el botón Solicita. A continuación, rellena el formulario de registro con toda la información que te solicitamos. En pocos segundos te confirmaremos si tu solicitud de préstamo ha sido preaprobada. Para finalizar el proceso, es necesario que completes el último paso, la verificación de tu identidad. La forma más rápida para hacerlo es a través de tu banca online. Elige tu banco de la lista que te ofrecemos, accede con los datos de tu cuenta de forma segura y confidencial y en pocos minutos te transferiremos el dinero. Otra opción para verificar tu identidad es usar la vía manual. En este caso es necesario que adjuntes directamente en nuestra web una copia de tu DNI o NIE por las dos caras junto a un recibo o extracto bancario. Para hacerlo, te damos tres cómodas opciones. Adjuntar los documentos desde tu ordenador, usar nuestra herramienta para escanear tus documentos a través de la webcam o enviarnos los documentos directamente por correo electrónico o por fax. Tras recibir la documentación, contactaremos contigo por teléfono para finalizar el proceso. Después de estos tres simples pasos, el dinero será transferido a tu cuenta en solo 15 minutos. Rápido, sencillo y cómodo. Vivos.es